Muy pero que muy buenas bandas hermosas, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal Bandita de mi Vida y en el día de hoy estamos nuevamente en Anime Fighting con esa hermosa luna y ese edificio precioso que no había visto nunca que... estoy con compañía, gente, miren con quién estoy acá ¿Con el loco Goku? No No me puedo quedar quieto, Dios por favor No, ¿qué te pasó? ¿Qué es eso? Te tengo re grande, un cohete ¿Un cohete? Sí ¿Qué, es una montura nueva? No, es una montura para los Rangles ¿Estás desnudo? Me parece a mí No Amigo, esto es terrible Bueno, gente, en el día de hoy estamos nuevamente en Anime Fighting Hace un montón que no entro, Wickles se va a enojar ahora cuando vea cómo estoy, seguramente Pero bueno, no importando, vicio a otros juegos y cada tanto voy a intentar jugar un poquito de este mechando cuando me canse de los otros Pero bueno, hay que hacer demasiadas cosas en este juego y la verdad que no tengo tanto tiempo Así que Wickles es mi mentor y mi maestro y me va a ir guiando en cosas que tengo que ir a hacer Mira, Wicklesito, cómo estoy Yo te voy a compartir pantalla para que vos veas, ¿ok? Sí, veo que estás en la quivera, digamos Bueno, pero no tanto, más o menos, más o menos Debe haber gente que está peor que yo, ¿o no? Si empezó yo la fuerte Ah, bueno, no, esto está terrible, gente Bueno, ahí te compartí Mira, estas son las últimas quests que dice Estaba haciendo esta, la 49 ¿Cuántas hay ahora? ¿Tenés idea? Si te digo, te miento, pero más o menos Tipo, más o menos 53 creo que fue la... no Bueno, no estoy tan lejos de terminar esta, entonces Te fuiste a ver cuál es la última, a ver Sí, estoy viendo ¿Qué está viendo el ridículo este? Estoy viendo, estoy viendo Pero si estás re lejos del tipo Pero el tipo no me dice en qué número van Ah, no, a mí sí Ah, no, no dice, es verdad Bueno, no importa, no importa Pero más o menos por ahí 50 y pico 54 Bueno, no estoy tan mal Me faltan 5 misiones para terminar esta Que es como la principal El tema es que son muy difíciles Bueno, no importa, sí, no importa Mirá, y mirá esto Ya tengo completada esta de Zoro ¿Querés que vamos a Zoro a buscar mi espada nueva? Porque actualmente mi espada pega 2B 2B Sí, estoy muy mal Ok Vamos Zoro está al lado de... ya sabes, ¿no? Zoro está por acá, ¿no? En el minimap Tengo que ir a la islita esta Ah, no, la isla es verde Esta, 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 esta Sí, ya le puse track Ahí está Y ahora debería Volar con mi pajareto ¿Viste el pajareto que tengo? Vamos a ir volando, digamos Mirá el pajarito que tengo, pa Déjame aprovechar Ir volando en mi pajarito, viejo Agarra el pajarito ese Está vos mi pajarito, ¿no? Sí, me gusta ¿Y tu cohete es más rápido? Sí Aparte vos sos más rápido, ¿no? Ah, pero es por el cohete Ah, es por el cohete Uh, casi me caigo el agua Si me caía el agua, ¿dónde respawneaba? Hacelo Ah, ¿te quedás ahí? ¿No pasa nada? No, no, no Hacelo, vas a morir ¿En serio morís? Un cubé Hay otra misión más Sí, sí, hay un montón de misiones ¿Cuántas más me quedan de Zoro? A ver, ¿tu espada cuál es? Mostrámela Ahora tengo esta La que viene Es la Vicento Me dijo, creo A ver, ¿cuál es? Es la última, sí Sí, Vicento Esa es la última La que tenés vos Igual yo tengo skin de espada Ah, claro Tengo skin Bueno Ya pego casi 4B Ahora está mejor Ya dupliqué la espada Por lo menos, viejo Estás bien ¿Y qué más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay? ¿Qué otras cosas hay en la actualización? ¿Qué tengo que hacer? Importante Mirame la boquita, mirame A ver A ver ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, ridículo? ¿Te comiste la fruta? Sí, la fruta, la luz ¡Oh! Es nueva esta ¡Oh! Dámela Sí, date vuelta Está muy buena No, son desubicados Está muy buena la like Sí, me gusta Yo tengo la quake todavía ¿Sabés qué nivel la tengo? Nivel 2 No, hijo de puta No ¿Qué nivel la tengo, amigo? Nivel 20 20 No está mal No, no está mal ¿Hace cuánto te dije que la suban Nivel máximo? No, bueno Sí, eso sí es verdad Pero sabés que no estoy jugando Eso es una excusa No, no estoy tan mal No estoy tan mal, güey Mirá todo lo que estoy subiendo ahora Bueno, ¿qué más pusieron Aparte de la like? Metieron algo que capaz Que a vos te puede gustar, viejito ¿Qué cosa? Metieron No me ilusiones, eh Metieron un pase de lucha, viejo ¿Cómo un pase de lucha? O sea que si me compro un game Paz te mato Te reviento la cabeza trompada No, no, no No te calmas, eh A ver Mirá Anda abajo de tu tuerquita ¿Lo ves? Abajo de mi tuerquita Sí Ah, esto Es autoclick Estaba con el autoclick A full, amigo Es un nuevo pase Y da muchas cosas, ¿no? Sí No me lo pienso comprar No me lo pienso comprar Ya ¿Qué? Escuchame una cosita A ver Mirá ¿Lo podés conseguir gratis? Sí ¿Cómo se consigue gratis? Pero vos sos muy malo Necesitás matar a Pain O sea, me estás obligando A comprarlo prácticamente Si vos querés llenarlo Tipo ¿Muchas veces lo tenés que matar a Pain? Y la verdad que tiene un Creo un por ciento tiene Más o menos Más o menos Ah, hay otra cosa Que tengo algo para mostrarte ¿Pero vale la pena esto? Sí, vale la pena ¿Vos qué? ¿Cuál es difícil Si consigues lo de este ticket? ¿Qué es lo que más vale la pena? De lo primero Bueno, espero que se dan Y sinceramente La respiración No está tan mal La respiración nivel 5 Y la Buda La Buda es El objetivo de todo el mundo No, la Buda es Lo mejor que vas a ver En este pase Pero ya no llego a la Buda Me dijiste Necesitas meterle Emisión todos los días Está difícil, amigo O comprarte 10 saltos Que te vale mi robo Sí, claro Dale Bueno, me los compro Entonces Y probamos Si vos andás confiadito Y decís Bueno, entonces no me lo compro ¿Andás confiado? Yo no me lo compro, viejo Compratelo Yo te ayudo a completar las misiones Son fáciles Bueno Pero me vas a ayudar En menos de una hora Completar las misiones En menos de una hora Todos los días Sí, sí, sí Bueno, gente Si este video llega A mil likes Bué, pedí una banda de likes No, mentira Si llega a 500 likes Completo el Game Pass Con weekless ¿Ok? Me pongo todas las mañanas A completar el Game Pass Con weekless Una hora Bueno, dale Entonces ahora me lo compro Me lo voy a comprar Porque vos me obligás A comprármelo Pero Si ustedes Dejan 500 likes Yo busco la Buda Termino la Buda Lo que tendré que hacer ahora Es ir adelantando De a dos misiones ¿No? Ya lo compré, amigo Ahí está Reclamá Los primeros Skip 10 tiers Ya skipé 10 No, mentira ¿Cómo reclamo? No me parece nada Hacele click Hacele click Arriba Ah, tengo que ir haciéndoles click así Climb ¿No hay un clan Al? Ya no, no hay un clan ¿Y este payaso qué es? No, ese payaso es medio raro Es más Para nada Es para ¿No sirve para nada? No, es muy malo Ok No me da ningún boost De nada Llamativo nomás Bueno ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno Ahora que te voy a mostrar El último boost Creo que nunca lo mataste Ahora lo que vamos a hacer Es una misión, ¿no? Sí, sí, sí Pero Bueno Quédate quieto Dale Decime Quédate quietito Estoy Vení Vení para acá ¿A dónde estás? Ahí te vi Hay una misión que es matar Como a cuatro voces Podemos matar a Payne Pero primero Podemos matar a este voces Que es el voces más poderoso De Dale ¿Y qué tengo que hacer ahora? Vení Seguime para atrás Sí Ahí salió Ese es Bueno Lo que tengo que hacer ahora Es golpearlo Cuidado con este flaco Porque es muy pobre Tiene un miedo Este flaco Pégale Yo me quedo acá tranquilo No sé qué hacerle Creo que no le pegué todavía Pégale Es que no sé con qué pegarle No, corre Corre, corre, corre Que te mata Si no ¿Viste que se puso rojo? Pero ahí le pegué o no Sí, algo le hiciste ¿Vos todavía no lo atacaste o no? No, todavía no Porque le he agarrado por detrás Ahí está Mándale Es el momento Creo que le pegué, amigo Creo Se me cae Voy a la cámara Ahí está No, me desarmó ¿Qué pasó? Esquivalo, boludo Pero me re desarmó Me faltó el esquivio ¿A dónde estabas ahora? Abajo de la cueva Pero, eh Vos el gamepad de TP lo tenés, ¿no? Sí, pero no sé a dónde me tengo que transportar Y usar Pero había el mapa, boludo Pero es acá no más o no? Es acá ¿Verdad? Sí, en la cueva No, no, ahí no es ¿No es? Ese es el volcán Bueno, acá es Sí, ahí Bien, perfecto Yo no te espero Dale, dale, dale Estoy, 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 estoy Creo que sé dónde era Era por acá, ¿no? Ah ¿Voy bien? Te mató ¿En serio te mató? Ahí lo veo, ahí lo veo ¿Cómo me meto? Entra, entra Entra la cueva No sé meterme No, ahí no es ¿No es por acá? ¿Por acá? Pará, acá ¿Me ves? No, amigo Pará, no Ahí te veo, ahí te veo Vení La estoy pasando re mal, viejo Es acá En esta cueva es Eh, alguien le pegó, ¿viste? Bajó la vida Le pegó Eh, hay otro acá ¿Cómo que hay otro? No, para eso es el mío El cuarto hay uno, viejo No, ese cuarto no entra Que te liquida ese Pará, me voy a dormir Una siesta No, boludo Escuchá ¿Con cuál lo ataco? No sé con cuál atacar Atacar con lo primero que veas Ahí creo que lo ataqué, ¿no? Sí, sí, sí Vos pega, vos pega Creo que logré pegarle ya, amigo Ya podés matarlo, ¿eh? ¿Seguro? Sí, si tenés ganas Corre 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 Corre, 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 viejo No sé bien ¿Qué habilidades son las que uso yo? ¿Eh? ¡Me mató! Yo me acarre Que te quedaste muy cerca, boludo Si lo matás, ahí me cuenta Si te lo cuentas Bueno, matalo, matalo Hágate Ahí está, me lo contó, me lo contó ¿Y ahora que hay que matarlo de nuevo? No, no, eh Necesitamos enfocarlo, pero es cada 20 minutos Bueno, eh Reiniciate Vamos a ver las misiones Dale ¿Qué tienes? Al pase Listo, me reinicie ¿Y ahora cómo veo las misiones del pase? Acá, mirá ¿A dónde? Este es Misiones diarias Las misiones diarias que te dan 20 experiencias de pase Este, tal, pues Se termina cada 24 horas Bien Sí Ya hice Eh, ya hice un montón Bueno, no necesito ninguna Bueno, pero mirá todo lo que hice acá Lo único que tengo que hacer es re-roll 10 champions O sea, voy a tirar Voy a rolear 10 champions acá 10 veces y después te pide entrenar fuerza y estas cosas Uh, encima roleo de A3 Sí ¿Y me puede salir secreto acá? Sí, pero si te sale secreto ¡Me salió secreto, Wicles! Mentira ¿Goku rubio no es secreto? No, viejo Ah, casi El secreto es Bueno ¡Muicle! ¡Me salió boros! Ah, no, Baku Super Sound se llama Me salieron dos boros Y tengo que tirar uno más Y una de verdad ¿Por qué usas ese accesorio de mierda? En las patas, tenés Para subir más velocidad, amigo ¿Para qué querés más velocidad, amigo? ¡Más bien Juan! ¡Más bien Bu! Es ese Ese es buenísimo, ¿no? No A ver Digo, te miento Bueno No, vos no me mientas Vos decime la verdad Sí, me tengo que emocionar Yo me emociono en todos por las dudas que hace un TikTok Bueno, listo Creo que ya está la misión del día Ahora tengo que subir la otra Hiciste una Ya sé, pero las otras son re fáciles Show them Bueno, bueno Reclamá, reclamá, reclamá Y ahora tengo que terminar Mil de espada Que lo hago con el 4 Y Mil de fuerza Mil de fuerza Y mil de velocidad Ese es el más difícil O sea, que lo que tendré que hacer es quedarme así un rato Sí Bueno, a ver Pará, las voy a completar Hice los cálculos A ver, amigo Y que haces la misión en todos los días Que llegás perfecto ¿En serio? Llegás de sobra Bueno Pero necesito hacer todas las misiones Bueno Todos los días, entonces Vos me vas a obligar a hacer las misiones ¿Ok? Sí, porque te lastimos Y la vamos a hacer La vamos a hacer Ya estoy completando La de sword Y ya estoy completando La de fuerza Casi Tengo que seguir saltando Como un estúpido, ¿no? Sí O la de saltar Me pide otra cosa No, es saltar No, no, es saltar Que es speed A ver Sí, es que me den mil veces speed Uy, esa es la que me voy a tardar ahora Bueno, pero se puede Se puede, viejo Bueno, rey Yo terminé, creo, ¿eh? A ver A ver Fijate Show Climb, 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 climb Todo, sí Entonces ahora Reclamo, reclamo, reclamo Y reclamo acá arriba Reclamo esa cosa de arriba Perfecto Y ahora hay que volver mañana En 21 horas Pero Entra el pase ahora primero A ver Pase, voy Y ahora tengo el 2 Bien Reclamá Climb Y climb Perfecto Y así voy a llegar Mirá Tengo Estoy a 19 De otro De otro nivel Sí Eso mañana Bien, perfecto Mañana cuando llegas dos más Tuki, tuki, tuki Excelente, amigo Excelente Bueno Entonces vamos a poder terminarlo Depende Bueno, loco No me tire la mala No me tire la mala ¿Y ese hill que tenés al lado? ¿Quién es? ¿Cómo, hill? ¿Qué te pasa? ¿Pega mucho? ¿Qué hace? No, lo tengo porque me entrena Puño para la misión Que tengo que hacer ahora Ah, ok, ok, ok Bueno, amigo Muchas gracias por guiarme nuevamente Y por ser mi gurú Y bueno, gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo ¿Les parece? Recuerden 500 likesitos Y completamos el pase con Wicles 500 likesitos ¿Querés despedirte, rey? Me despido Desnudo para No, no, no Bueno, gente Chau Los quiero Nos vemos en el próximo Adiós Adiós Soy un sucio Wicle Paz Chau Chau Gracias.